Muy buenas a todos, vamos a hacer un mapa limpiándolo, ¿vale? Para que veáis el mini, que mucha gente me dice que no sale, que se le regenera a los bichos Para que veáis que limpiándolo rápido sí que sale, y una persona solo sí que lo puede hacer, ¿vale? Lo voy a hacer yo, así que venga, la segunda parte del evento, ¿vale? Cuando llegue el mini evento, ya podremos hacerlo así, ya que nos dará progreso también Y botes todo el rato, ¿vale? Pero de momento ya he decidido yo, que de momento no, porque no quiero llegar a capa Llevo las azules para esto, para matar con el veneno este que suelta las tocadas, ¿vale? Vosotros matad como queráis Ya os digo que os da tiempo, ¿eh? A limpiar de sobras, que estamos normal, acordaros de eso Han salido las manos, las vamos a matar también, venga No me da tiempo ni a pegarles con el veneno Si tenéis la runa esa del evento pasado, os la podéis poner también, ¿eh? Para limpiar mapas, os ponéis rojas y nada más que tenéis que correr Si tenéis el amuleto, si no moriréis, ya lo sabéis Vamos a coger esto, esto y esto Ya os digo que os da tiempo, ¿eh? O sea, no hace falta que corréis tantísimo Porque sobra tiempo para matarlo bien Y luego repasar mapas y eso No siempre sale, ¿vale? A veces os vais a creer que habéis dejado un bicho Pero no es así Así que vamos a matar todo esto también Ya os digo que normalmente los limpio así, ¿vale? Los estoy limpiendo así Con azules para ir más rápido Pues normalmente voy con la multiplecha esa Y se acabó La matamos a este también ¿Qué ganas tengo ya de librarme de este PC? Madre mía ¡Oh! No lo sabéis bien Así que venga, vamos a limpiar por aquí también Nos libraremos ya de todos estos parones y todas estas historias Bueno, más adelante Ahora la CPU que hemos pillado tampoco es una bestialidad Hemos pillado una hasta poder pillar la buena Pero bueno, irá mejor que esta que tengo ahora Mata todo esto rápido Ahí me dejó un bicho Venimos por aquí repasando todo Por aquí tiene que haber unas manitas de esas Si no me equivoco No, pues nada Y sobra bastante tiempo Os da tiempo a recoger todo tranquilamente Sin problema Vale, matamos todo esto Todo esto de aquí Y si vais en grupo Pues tardaréis menos Yo ya os digo que yo no lo estoy haciendo así No porque ya cogí progreso Y me cabré Porque a veces salen las dos copitas Muy juntitas Y te obliga a cogerlo Como aquel que dice Bueno, ahora veremos cuando salga Si no sale Veremos a ver cómo es Mirad Mirad lo que me está poniendo el escenario Que al final ha pillado el manto ¿Veis? Lo que os digo Ah, bueno Dice que por esta semana Tiene que hacer turnos dobles Entonces que tiene que currar Pero bueno Que le es el que hizo el vídeo este Cada vez que no pasa nada Si cogeis el manto tampoco Simplemente que vaya a tener Luego que hacer más rato A esto por aquí Ya os digo que os dejaré El canal de Enario O sea, ya que es el que me lo dijo Os dejaré el canal ahí En la descripción del vídeo ¿Vale? Que así le echáis Un vistacillo a su canal Ahora hace un montón de vídeos ¿Eh? Y es mago A ver cuánto nos quedan Uno por aquí Cuando vaya a salir el boss Vaya a enterar Porque pega un lagazo Que vais a alucinar Ya verás Va a pegar un paro en la pantalla Y se llena toda la pantalla De almas Ahora mismo ¿Veis que se ha parado? Pues mirad Ya sale ahí el boss ¿Veis ese rojo? Pues venga Y aquí nada Lo matáis Vamos para acá Con cuidado, ¿eh? Porque ya veréis ahora Ahora veréis lo que pasa ¿Veis que están las dos copas Casi juntas? Por uno remedio de Sofía Y la otra Es progreso Por lo tanto Si os arrimáis mucho Podéis coger progreso ¿Vale? Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Os dejaré cogerla Un poquito más para adelante Y cogemos esto Y no hemos cogido progreso Cuidado porque el progreso Ya sabéis que se autorrecoge Así que Si lo cogeis Os va a sumar Y podéis sacar el manto De aquí, ¿vale? Y yo no quiero sacarlo Así que bueno Como veis Si que sale Si no sale alguna vez Es que no sale siempre ¿Vale? Lo volvéis a intentar Y ya está Así que venga Cuando empiece el mini evento Acordaros que tenéis que hacerlo así Matar este Y cogeis progreso Y cogeis bote ¿Vale? Y ya aprovechamos también Las cajas que nos vaya dando Y los botes Que conseguiríamos más botes A este ritmo De momento Con que hagáis unos pocos De botes Para hacer el mini evento Los otros botes Ya los podéis ir haciendo Conforme vamos haciendo Wenzara ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo